DJ Dani, Acosta Puta bombe, puta bombe, puta bombe Estoy alto de este negocio, me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres, latinos sin peleas, pero esto tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tu cara, escupiéndolos realizada Segundo que yo hablo, mi mundo no es raro, para ti si es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro, ex íntima de los corruptos, peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una mierda de abeja Picando siempre, ahora con el 187 Tu crees que me va a noquear, tu crees que me va a tumbar Tu crees que yo estoy jugando, tu estas rotando Tu crees que me va a noquear, tu crees que me va a tumbar Tu crees que yo estoy jugando, tu estas rotando Ya, ya tu sabes, cuando la gente se movieron la cadena Aquí esta otra cosita caliente Busca saluda, suena, suena Oye, yo creo otra vez, oye, yo creo que es real, real Rega, rega, rega Don't have mercy on me Perdóname Disco de oro en México Órale Y sin duda ya tu sabes que Órale Baila con Proyecto Otra vez Si el tema no te gusta Cómbrame Pero yo se que te gusto sobre él Órale If you want a live show, then Cómbrame Pero tienes que pagar en Órale We keep it tight 909 Keep ones making moves in the house tonight We keep it tight 909 Latinos make noise cause it's only right Hey Oh, perdiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay boy, me toma la fama El ciburón no es hasta la imitación Dime si son latinos 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 Yo me la paso de allá pa acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Me la paso de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Y tú se acabas, ya no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar ¿Qué va? Mi novia está llamando, mi novia está llamando y como le explico Que se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito Y si ella era como la chica se pega, 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 pega se pegó Pega, 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 no fui yo Solo era una copa y ya llevo como bien Tengo alcohol en mi cabeza Y no pienso como él Ay Dios, mi novia está llamando Mi novia está llamando ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando Se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ella verá como la chica se pega, 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 pega Se pega, 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 pega Y se pegó Pega, 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 pega Tú y yo Voy ganando 1, 2, 3, pa' bajo 1, 2, 3, pa' bajo 1, 2, 3, pa' bajo 1, 2, pa' bajo Arriba 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 Que calor Que ca En la discoteca Que calor Yeka Para la muñeca Por favor Que ca En la discoteca Que calor Yeka Para la muñeca Arriba No me entiendes si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Qué calor Qué calor Qué calor En la discoteca Qué calor Para la muñeca Still Colombia Still Colombia All right Colombia Not Colombia Colombia